Bueno, les recomendaría que busquen los clubes de tiro, que conozcan las diferentes modalidades de tiro, tanto en pistola, carabina, como escopeta, y que nada, que si estén interesados busquen un club, se puedan interesar en la técnica del tiro y que lo busquen y lo practiquen como un deporte profesional. Bueno, un tirador tiene que tener, en realidad no necesitas muchas cualidades, no necesitas tener una condición física envidiable, lo que necesitas es tener buena vista, disposición para hacer bien las cosas, empaparte muy bien de la técnica del tiro, conocer la técnica del tiro. Y mucha perseverancia, trabajo detrás de tu deporte. Tiene un soporte psicológico, mental, todo esto, que creo que en realidad se requiere para cualquier deporte. A mañana plazo, bueno, estamos a puertas de los Juegos Olímpicos de Río, donde planeo hacer mi mejor actuación del año. Y bueno, nada, voy a esos Juegos con la ambición de conseguir la mayor experiencia posible para el siguiente ciclo olímpico, pues, tentar las medallas. Hola, soy Marco Carrillo, deportista olímpico que competirá en los Juegos de Río 2016. Los invito a seguir al blog Entrenador Anónimo y en todas sus redes sociales.